Fletó arriba de 40 compañeros al plato Disparo de Lozano, línea del Proto respondió La bola va a dejar 1 a 0 ganando Guasave Siéntese frío que hemos visto en los últimos años aquí en Guasave Sinaloa Machucón por el lado de tercera El Pony se tiene que apurar El tiro al inicial A tiempo Lozano para Quirós Quebrado Quirós Conecta un cable entre dos La bola pica y va al fondo Anota Drake Quirós En diciembre Quirós en segunda Lanzamiento recta Castillo conecta línea La bola va a dejar Toma obeso Viene el tiro al plato Seifer home 3-0 El lanzamiento de Brad Warren En recta línea por tercera Solarte en un clavado Se quedó con la bola Durísimo el contacto de Rosario Un rayo salió de su back Mocillo por cierto Primer picheo Rola en el hueco Tercera short Salazar Buena jugada en el hueco Toma la bola Tiro a primer Córdoba Para Mejía El picheo en recta Mejía Castiga la bola La bola se va Se va Adiós Se fue la pelota Se acabó la blanqueada Y de qué manera Un tablazo del dominicano Y contra su mano El juego se pone 3-1 Favor Guasave Todavía puede salvar Córdoba Pero le acaban de conectar Apenas Le anotaron en todo diciembre Recta afuera Vanique y lo poncha Se acaba el juego Este queda en el bolsillo De los algodoneros de Guasave Que toman ventaja En la serie de playoff 3-1 a la pizarra final 4 hits Para el equipo de Mexicali Con un error Y han dejado a 5 en base Guasave gana 3 anotaciones 9 hits Sin pecado Han dejado A 10 hombres En los senderos El juego lo gana Jeff Kinley